hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy vamos a hablar de una cosa muy importante que es dentro de este canal que son las encuestas encuestas mejores páginas de encuestas para este 2022 páginas que nos van a poder hacer ganar dinero de una forma más rápida que muchos de los métodos que tenemos disponibles en internet para mí es de las formas más recomendables de trabajar y más cuando estamos comenzando y todavía no tenemos ningún tipo de capital a nuestra disposición las páginas de encuestas nos proporcionan por unos pocos minutos unas buenas cantidades de dinero podemos obtener ganancias por realizar o contestar una serie de preguntas durante el 5 10 15 20 20 25 minutos y nos pueden pagar entre unos 50 céntimos en adelante o hasta 1 2 3 4 incluso en alguna ocasión en alguna encuesta pero solo ha sido una ocasión incluso 10 dólares por una sola encuesta completada recomendamos este tipo de trabajos dentro de internet porque lo que nos hacen es obtener dinero para paypal incluso cripto monedas y son y son muy recomendables de trabajar vamos a hablar de estas páginas que estáis viendo que somos las que estamos trabajando actualmente que estamos recomendado recomendando sirve tanto no todas pero la mayoría pues sirve para españa para latinoamérica centroamérica y no sé y os voy a explicar no los trucos preside decir dónde podéis encontrar aquí en mi página web en llena tus bolsillos puntocom las los consejos para poder registrarse en una página de encuestas cómo rellenar un perfil cómo completar encuestas cómo superar las preguntas de filtro y cómo llegar al final de esa encuesta para recibir las ganancias no es una ciencia exacta pero nos ayuda un poco a cada vez mejorar y tener y obtener mejores resultados aquí había puesto cuatro ejemplos el más conocido es y sense que es una página que os voy a poner un ejemplo el total de ganancias por ejemplo de este mes aunque ha estado muy poco activo en esta plataforma durante este desde que empezó este año hasta hoy pero el total de ganancias que desde 2016 han sido más de 2500 dólares actualmente en balance tengo 119 dólares por ejemplo y ha hecho una encuesta de 36 céntimos tenemos un bonus aquí que por dos encuestas y o una encuesta y una tarea nos van a dar un porcentaje que en sólo un porcentaje yo ya ha ganado 279 dólares sólo de extras es una página que si nos vamos aquí a la sección de encuestas pagadas por ejemplo yo tengo tendría disponible una de 95 bueno otra de 1 0 9 de 15 15 15 15 15 aparte de las diarias y he incorporado y por cada 10 preguntas de perfil nos dan dos céntimos y tenemos una encuesta diaria de un céntimo está siempre va a estar disponible la podemos completar todo el mundo es una pregunta la respondes y automáticamente enseña tu balance un céntimo como podéis ver es una página donde los resultados se pueden llegar a obtener de forma no iba a decir sencilla todo el cliente requiere una tarea un trabajo y un esfuerzo pero si nosotros nos ponemos en serio con este tipo de páginas estos resultados los podéis tener incluso mejorarlos os comento yo soy de españa y a mejor tengo algo más de facilidad de que cualquier cualquier tipo de persona que ya en latinoamérica pero siempre existe la opción de no dejar de intentarlo uno de mis consejos siempre que os digo es no dejar de hacer encuestas de probarlo de intentar cosas si no intentáis no vais a obtener resultados la siguiente página es una página que vale para toda para todo el mundo principalmente también es muy recomendable para latinoamérica aquí tenemos encuestas que nos pagan para paypal y además cada cierto tiempo tenemos encuestas de perfil que nos pagan también con lo que es importante pasarlos para aquí cada cierto tiempo aquí por ejemplo si me voy a la sección d ahí se parece la sección en el historial y tenemos aquí pues encuestas de 80 puntos de 20 puntos si nos vamos aquí a mi cuenta de usuario prender estado de mi bolsa es decir las ganancias que tengo actualmente si me parece para que tengo 3830 puntos con lo cual si yo quiero retirar para paypal o transferencia bancaria por ejemplo vamos a darle a paypal y aquí tendría 30 y tenemos 38 3800 puntos pues por ejemplo podría coger 2500 puntos 25 euros y mil puntos 10 que serían los 35 euros veis que de estos resultados los obtiene yo trabajando con la página invitando además muchas de estas páginas tienen sistema de referidos no los descartes porque siempre dan beneficios y otras si nosotros recomendamos y siempre estamos hablando de estos tipos de negocios publicando en nuestras redes publicando en los grupos creando un grupo de telegram también es decir podemos hacer de mil formas el el poder y recomendando y pasando nuestro link de referido para que cada persona que se vaya registrando y vaya completando encuestas o incluso por el registro que hay páginas que por registro nos pagan únicamente con lo cual es es una opción adicional de seguir sumando por ejemplo tenemos aquí life points yo por ejemplo aquí tendría pues unos 12 mil 766 life points que luego se puede intercambiar por dinero por ejemplo esta página de vez en cuando nos dan encuestas muy bien pagadas por ejemplo por 35 minutos 750 life point que está muy bien pero lo normal habitualmente en esta página se encontrarán encuestas de 10 15 minutos por entre entre 65 80 90 incluso 110 life points es una página que siempre vamos a obtener pues eso encuestas incluso nos van a pagar una pequeña cantidad entre 2 y 5 en algunas ocasiones si no damos el perfil en esta página de encuestas y bueno es una más y nos vamos aquí a la sección de recompensas vamos a obtener los métodos de pago que vamos a encontrar por ejemplo aquí en canjear le damos aquí a canjear y además bueno aquí vamos a encontrar paypal tiendas como puede ser amazon aquí tenemos h&m paypal itunes y que a mediamar esto dependerá a lo mejor desde cada país si tenemos diferentes tiendas pero por aquí podéis ver lo que cuesta es decir 600 life points son 5 euros 1210 3630 y es una página que para mí es de las mejores que hay actualmente de las cuatro así que vamos a recomendar hoy vamos con una que es excelente también es ata pool es una aplicación móvil sólo funciona en móviles como en este caso en en ellos o en android podemos descargar nuestra de esta aplicación y simplemente entráis aquí a mi blog en ata pool buscáis aquí en encuestas me veis aquí a ata pool y lo que hacemos es pinchar sobre la aquí en este caso creo que está solo para españa pero aunque podéis intentar ver si está disponible para vuestro país si no sois de españa pincháis aquí entráis y desde aquí vais a la página de descarga aquí podéis ver algunas así me deja mirar podéis elegir apps app store o google play dependiendo de cuál vais a cuál tipo de móvil tenéis elegís una por ejemplo si dejáis aquí y aquí os aparece pues lo que es la cómo funcionaría la página muy sencilla porque además no tenemos encuestas de perfil que nos pagan unos pocos céntimos pero que son preguntas son encuestas de una o dos preguntas muy sencillas de trabajar veis que está muy bien valorar cuatro estrellas de 5 está pagando y ya ha tenido tres pagos más adelante veremos aquí en el blog un nuevo pago de esta plataforma un buen pago y lo sencillo que tienes que podéis estar en la calle podéis estar en cualquier sitio que vais a poder trabajar esta página porque además tiene un sistema de alertas en el cual cuando recibimos una nueva encuesta nos avisa y podemos entrar y completarla además de estas cuatro que he explicado tenemos muchas más como de la que un centro de opinión we are text es en cuestión opine y gane y my y yo mobbro que también es muy buena y como podéis estar viendo son las mejores páginas que podemos encontrar en este 2022 para ganar dinero tanto en latinoamérica centroamérica y españa espero que todas estas páginas os ayuden a ganar dinero y os ayuden a obtener beneficios y por último comentaros que si vais aquí a la sección de ayuda recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas voy a tener información basada en mi experiencia de páginas que funcí y trucos estrategias cosas que podemos hacer para mejorar poder pasar esas preguntas de filtro poder registrarnos con un buen perfil en una página de encuestas cómo trabajar las páginas de encuestas conocer qué tipo de preguntas nos pueden funcionar más o respuestas pueden funcionar mejor en un momento o en otro así que os recomiendo que entréis aquí echéis un vistazo y registres en todas estas páginas para empezar a ganar dinero nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos ir a mi blog llena tus bolsillos puntocom donde tenéis esta información mucha más como nuevas páginas pruebas de power y guías y en el canal de youtube suscribiros y dar la campana para estar notificados cuando expliquemos nuevo contenido nos vamos viendo aquí desde cien a tus bolsillos en más vídeos como este adiós